Los peloteros de la selección nacional que ganaron el campeonato en New York fueron recibidos la tarde del miércoles en su localidad natal Estelí donde los recibieron con un carnaval hasta el parque. Helen Solís con el reporte. Este fue el ambiente que se vivió la tarde de este miércoles en la ciudad de Estelí durante el recibimiento de los peloteros categoría juvenil AA, campeones del torneo New York Baseball Fever realizado en Estados Unidos. Este reconocimiento fue organizado por la juventud sandinista y familiares de los deportistas. Es un orgullo para nosotros y es por eso que hoy lo estamos recibiendo. La juventud, estudiantes, compañeros de clase de ellos, nos hemos sumado pues para recibirlo, reconociendo ese gran valor y ese aporte que nos dieron a nosotros. Muy alegre por este gran recibimiento que nos ha dado nuestra afición aquí esteriana. Gracias por todo ese apoyo que nos dan. También le quiero dar primeramente gracias a Dios por tenernos vivos aquí otra vez en nuestro país con este trofeo de campeones. Muy alegre de estar aquí, de esta celebración, como nos está recibiendo el público nicaragüense y muy contentos por la victoria que obtuvimos. Los jóvenes recorrieron la avenida central de Estelí al llegar al Parque 16 de julio. Mostraron con orgullo el trofeo que ganaron por desarrollar un papel fundamental en el terreno de juego y vencer a equipos como Nueva Jersey, Caribeans y Falcons. Lo jugó con toda la garra que tenemos nosotros los nicaragüenses. Al final, este es el resultado de un trabajo ardo de haber ganado cada partido, de haber enfrentado cada equipo allá y aquí está el resultado. ¡Campeón Estelí, campeón Nicaragua! Conflataron a equipos con, en primer lugar, con un biotipo diferente al de nosotros. Superior, digamos, en fuerza, en física, gente caribeña que tiene un físico más alto, más fornido, pero a pesar de esto, estos muchachos tienen algo que tal vez allá les faltó, fue corazón. Las acciones y buen rendimiento de algunos peloteros llamaron la atención de scouts, quienes le dieron algunas recomendaciones después de haber observado el desempeño en el campeonato. Me dijeron que siguiera trabajando, que tenía un buen biotipo y buenas habilidades para esto y que hay que, en mi tiempo de firma, vamos a hablar en eso. ¿Qué posición desempeñaron? Cacho. El excelente trabajo que realizó la Selección Nacional conformada por adolescentes entre 14 y 16 años, debe de servir de inspiración y motivación para los estelianos, pues la clave del querer es poder. Desde todo el esfuerzo que hagamos, vamos a tener recompensa, y esta es una de ellas. ¿Crees que valió la pena el esfuerzo de tus padres? Claro que sí. Nosotros ponemos de nuestro empeño, si nosotros nos esforzamos, podemos salir con la victoria, podemos lograr lo que queremos, y nosotros logramos lo que queríamos, traernos el campeonato. Los peloteros forman parte de la Escuela Roberto Clemente, ubicada en el municipio de La Trinidad. Este triunfo en el extranjero demuestra que Nicaragua continúa creciendo en su deporte rey, el béisbol. Les informó Helen Solís.